La mecha para iniciar las hogueras del 2022 ya se ha aprendido. Tras el aplazamiento que sufrió por motivos sanitarios la cena de fogueres en Nadal Infantil, ya se ha podido celebrar, siendo el primer acto multitudinario de la fiesta que se realiza este año. Significa una inyección, sobre todo una inyección de ilusión y de esperanza. Ver en los ojos de todos nuestros infantiles, de los comisionados presidentes, de las bellezas, de sus damas, pues ver esa ilusión por volver a reencontrarse. Es que esto es una gran familia, la gran familia de la fiesta, donde los niños comparten no solo con los amigos del colegio, sino con los amigos de la fiesta, que es otra historia. La belleza del foc infantil de Alacant, Valeria Gómez y sus dames de honor presidieron la cena, que tuvo lugar en los Salones Juan XXIII, a la que también asistieron el alcalde de la ciudad y el concejal de fiestas, Manuel Jiménez. Este año Alicante tendrá sus fogueres, el mundo entero podrá venir a disfrutar de nuestra fiesta. Y va a ser gracias al trabajo de tantas personas que desinteresadamente lo siguen haciendo año tras año. La velada que se alargó hasta pasada la medianoche con baile, comenzó con la entrada a los Salones de la Belleza del Foc y les Eues dames d'Honor. Tras ella, la presidenta de la Federación de los Fogueres de San Joan, Toñi Martín Zarco, se dirigió a los asistentes con unas palabras de emoción y esperanza para la celebración. Hemos tenido que ir aplazando muchísimos actos y actividades y afortunadamente hoy ya hemos hecho un acto un poco más multitudinario y con todas las garantías de que podamos seguir adelante y yo creo que lo que necesitamos es ponernos en marcha. El evento contó con la presencia de los más de 600 niños y niñas representantes y miembros de la fiesta. Teníamos ganas de que hubieran más actos porque nos lo pasamos muy bien juntas y sobre todo con todos los niños de hogueras. Las medidas sanitarias también fueron los otros protagonistas de la velada, ya que todos los pequeños hicieron gala de su precaución y cautela, asistiendo con su respectiva mascarilla.